Había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena junto al río Magdalena y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té Llegó un perezoso caminando en pijama y boste en sangre le dio un empujón a doña iguana y la lanzó de cabeza al agua El perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té El perezoso se toma el café, se toma el café a la hora del té La iguana volvió tora mojada, furibunda y enojada le espicha la oreja al perezoso y lo encerró en el calabozo Y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café, termina el café a la hora del té